Según cifras de la Municipalidad de Santiago, el barrio Franklin es uno de los cinco sectores más peligrosos de la comuna. Sus vecinos denuncian que viven bajo la amenaza constante de violentos traficantes que han instalado un instólito sistema de venta de drogas. Asaltantes y delincuentes que a punta de violencia se han apoderado de este antiguo sector. Barrio Franklin bajo amenaza es el reportaje del periodista Stepan Tavuzkovic. Los vecinos del sector del barrio Franklin y del Persa Bío Bío denuncian que hace más de un año una violenta banda de traficantes se ha apoderado literalmente de este lugar. Ventanilla, ¿la tenés? El 20. Es una población que se está echando a perder desde un tiempo hasta parte de toda la guerra. ¿Cómo está la seguridad acá? Mala. Se han apoderado las calles y los delincuentes. Nosotros que trabajamos en el barrio tenemos que escondernos. ¿A quién se lo atribuye a su usted? A la droga. Denuncian descarado tráfico de drogas, delitos y asaltos a la orden del día. Los locales comerciales que están justo en la cuadra detrás de nosotros funcionan como verdaderos locales fachadas, ya que en ese lugar se trafica drogas durante todo el transcurso del día hasta altas horas de la madrugada. El caray no lo sabe. No va a hacer nada. Nada, güey. Y hace una semana que estamos grabando el tráfico de drogas aquí en el sector de Franklin. ¿Ya? No sé si ustedes estaban al tanto que en Franklin con Víctor Manuel se trafica drogas todo el día en ese sector. No, no le puedo decir eso. No sé si ustedes sabían que en ese sector se vendía drogas. En la cuarta comisaría ahí le dan toda la información. ¿Por qué los vecinos y los locatarios dicen sentirse abandonados por la autoridad? ¿Qué está pasando en este antiguo y tradicional barrio de Santiago? Esto es Barrio Franklin, bajo amenaza. El sector del barrio Franklin y Persa Vío Vío, cada fin de semana, entre viernes y domingo, reciben diariamente una población flotante de alrededor de 7.000 personas. Pero, aún así, entre sus locales comerciales y casas residenciales, los vecinos denuncian vivir bajo amenaza. Vamos ingresando al corazón del barrio Franklin. Estamos recorriendo sus calles porque vamos a investigar a las bandas que están detrás del tráfico de drogas y tienen literalmente tomado este barrio. Y saber también por qué vienen tan atemorizados a los habitantes de este sector. Llegamos hasta las esquinas de las calles Franklin con Víctor Manuel. Aquí, distintos locales comerciales parecen funcionar con normalidad, pero dos de ellos esconden un oscuro secreto. No pasaron muchos minutos para que averiguáramos cuáles eran los movimientos extraños que los vecinos acusan. Ponga atención. Transacciones de droga en plena calle y sin esconderse. Durante días, investigamos a quienes indican los vecinos y comerciantes como los principales abastecedores de droga del Persa Bio Bio y el barrio Franklin. Los locales comerciales que están justo en la cuadra detrás de nosotros funcionan como verdaderos locales fachada, ya que en ese lugar se trafica drogas durante todo el transcurso del día hasta altas horas de la madrugada. Este hombre se llama Jonathan Alfonso Pérez Rojas. Tiene 28 años y maneja un lujoso BMW año 2017 y una costosa camioneta 4x4. Él mantiene como fachada un local de máquinas refrigerantes y su socio, este otro local de compra y venta de metales. A ambos los grabamos contando grandes cantidades de dinero. Y son ellos quienes proveen de droga a sus vendedores, los que ni siquiera se esconden cuando dosifican su mercancía. En estos momentos los traficantes están preparando las dosis de cocaína que al parecer van a comenzar a vender dentro de un rato, sin ocultarse, en la calle, mientras llega un comprador. Ahí mismo muelen la cocaína para prepararla para su venta, ahora van a, precisamente ahora van a vender. Esta no es la única forma que tienen para vender la droga. La banda ideó un verdadero sistema de entrega a la ventanilla de los autos, tal y como los locales de comida rápida. Observe. Ventanilla, ¿la tenés? La dinámica es simple y se repite todo el día hasta la madrugada. Los vehículos llegan, hacen cambio de luces y los vendedores les entregan la droga. En estos momentos nos vamos acercando al sector de la calle Víctor Manuel con Franklin. Miembros de nuestro equipo se van a infiltrar y van a intentar comprobar qué tan simple es conseguir drogas en este sector. Pronto le contaremos cuál fue el resultado de nuestro acercamiento a la banda de traficantes. Estamos caminando por acá, por las calles del barrio Franklin. Los vamos a acercar a algunos de los vecinos para preguntarles a ellos también cómo es vivir, convivir con el tráfico de drogas todos los días, a pocas cuadras de sus casas. ¿Su nombre? María Teresa. ¿Hace cuánto tiempo que usted trabaja acá en el sector de Franklin? 40 años. ¿Y cómo ha cambiado este sector en los últimos 40 años? Mucho, mucho. Mucho. Antes uno no veía que los mismos tipos que vivían en el barrio, delincuentes, ellos no los conocían, no robaban en el barrio, robaban fuera. Hoy toda esa gente que hacía eso y que se adicaba a ese oficio, llamémoslo, hoy día roban en cualquier parte, o sea, a tu vecino, a cualquier. ¿A quién se lo atribuye sus padres? A la droga. Antes me acuerdo que había un amigo, un bus que pasaba por Carmen y yo salía a las dos de la mañana de mi trabajo, que pasaba por aquí con tacón, que no sé yo, nada. Ahora, a las nueve de la noche la salta. Ponga atención en lo que ocurrió a tan solo una cuadra de donde nos encontrábamos, mientras entrevistábamos a esta vecina. ¿Qué le pasó? ¿Es su auto? ¿Qué le pasó? Esto fue recién, fueron los cabros que estaban acá en el auto y nos pararon acá, porque era la color roja. No tengo idea, yo me lo he olvidado de la mañana, no lo he escuchado nada. Nosotros recién cuando estábamos entrevistando a la vecina más acá, escuchamos un ruido, nos acercamos a la esquina para saber qué es lo que había pasado y nos encontramos con usted y su auto que le rompieron los ruidos. ¿Usted es vecino del sector? Yo trabajo aquí hace un montón de años. ¿Y la primera vez que le pasa algo así? No, he tenido problemas con varios del encuentro, los correteados. ¿Y se lo quedaron para intentar robarle algo de adentro? No, 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 no. Seguramente es venganza. Imagínate. ¿Usted cree que es tu venganza porque ustedes han enfrentado muchas veces a ellos? Así denuncian los vecinos que están las cosas por estos días en el antiguo y tradicional barrio Franklin. Decidimos llamar a carabineros para denunciar lo ocurrido a este comerciante. ¿Qué habrá pasado? ¿Recuerda que le contamos que nuestro equipo intentaría comprobar qué tan simple es conseguir droga? Vamos al encuentro con los traficantes de Franklin. ¿Sí? ¿Cómo está el chico? ¿Qué? ¿Cómo está el chico? ¿Está ahí el de blanco? Ahí está el buco yo. Pero ya no sé si están hablando. De acuerdo que nosotros tuvimos un partido. Pero no sé si están hablando ustedes. Ya, ya no me lo vale. Sumamente desconfiado, se negó a realizarnos una venta de droga Aunque los días posteriores, igualmente continuaron con su ilícito negocio ¿Hay suficiente presencia policial acá en el sector? No Esa caseta que está ahí, no hay nunca El caballero que debe estar no está nunca Hay una caseta de seguridad municipal acá Aquí, que está allá, allá en la esquina ¿Ya? No se ve, vaya a ver usted, no hay nadie Estamos llegando acá a la caseta de seguridad que instaló la Municipalidad de Santiago Donde debería haber supuestamente un inspector, un guardia de seguridad todos los días Seguro que lo decía la vecina, al interior de la caseta no hay nadie hace mucho tiempo Efectivamente, la caseta está vacía No hay nadie aquí en la caseta de seguridad que supuestamente debería resguardar Durante todo el tiempo la seguridad de los vecinos El guardia viene solamente los fines de semana y en la noche Y a veces Luego le contaremos las explicaciones del municipio de Santiago Primero le mostraremos qué pasó tras la llamada de alerta que le dimos a Carabineros 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 le tomó la denuncia a este comerciante víctima de la delincuencia Y nos solicitaron nuestro carnet para citarnos como testigos Y hace una semana que estamos grabando el tráfico de drogas aquí en el sector de Franklin ¿Ya? No sé si ustedes estaban al tanto que en Franklin con Víctor Manuel se trafica drogas todo el día en ese sector No lo puedo decir No sé si ustedes sabían que en ese sector se vendía drogas En la cuarta comisaría, ahí le dan toda la información Fuimos a consultar hasta la cuarta comisaría de Carabineros Capitán, Carabineros de la cuarta comisaría estaba al tanto de esta situación que están denunciando los vecinos en este sector Bueno, la cuarta comisaría acá no teníamos ningún tipo de antecedente Recuerdo a estos antecedentes que tienen las personas específicamente en Víctor Manuel con Calle Franklin No existe registro acá en la cuarta comisaría de los hechos que se están indicando La gente no se acerca a denunciar estos hechos Y en este momento yo quiero hacer un llamado a las personas para que se puedan acercar acá a la cuarta comisaría A realizar la denuncia para poder nosotros verificar el lugar exacto Capitán, ¿cómo se explica lo que denuncia la gente? Por ejemplo, que hayan tantas rondas, que Carabineros pase por el lugar Y que no se hayan dado cuenta de que efectivamente en este sector se viene comercializando droga Bueno, hay sectores acá en el sector de la unidad donde efectivamente la fachada Muchas veces los locales comerciales donde muestran una cara ya y al interior, en la intimidad de esto Se origina otro tipo de delito Por eso es necesario que las personas realicen la denuncia Un llamado de la institución a realizar las denuncias por las vías formales Llamando al 133 o en una comisaría ¿Qué tendrá que decir la Municipalidad de Santiago ante estas graves denuncias de los vecinos? Como tú lo has mencionado, el barrio Franklin es un barrio priorizado Para la Subsecretaría de Prevención de Delito y para la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Santiago ¿Esto qué significa? Significa que califica dentro de los barrios donde existe mayor sensación de peligrosidad social Nosotros desde la Municipalidad lo estamos trabajando conjuntamente Con Policía de Investigaciones, con nuestra Dirección de Seguridad y con la Dirección de Fiscalización Tenemos un trabajo conjunto, operativo, junto con el Plan Comercio Justo En donde investigamos y decomisamos estas prácticas Estas casetas de seguridad existen en diversos barrios priorizados Su control y su uso depende del grueso de gente que concurra al barrio Es decir, de lunes a viernes el barrio no tiene la afluencia pública Si tiene los fines de semana, ¿no es cierto? Entonces se ha priorizado cuáles son los horarios y el personal destinado para el ocupamiento de esas casetas Promesas que según los vecinos vienen escuchando desde hace ya varias administraciones municipales Es la dura realidad que debe enfrentar uno de los barrios más antiguos de Chile Y en el que lamentablemente hoy los vecinos dicen vivir bajo amenaza ¡Gracias!